como están a todos mi nombre es rancel y bienvenidos a un nuevo vídeo para lo que son nuevo en este canal acá no dedicamos a hablar todo lo que tiene que ver acerca de bienes raíces e inversiones aquí en florida si esto es un tema que te interesa no te olvides de darle like y suscribirte a este canal en el vídeo de hoy señores nos encontramos en mi oficina en downtown holandos estamos a punto de comenzar unos entrenamientos para unos realtos pero el vídeo que estaremos haciendo hoy es dedicado a unos clientes que acabaron de comprar su primera casa en florida el día de ayer estos son unos clientes bien especiales ya que ellos me comunicaron a través de esto vídeo de youtube y ahora son dueños de casa y algo bien especial también es que este señor compró su casa ayer pero también su hija que también vinieron de nueva york compatriotas medio dominicano compró su casa la semana pasada so uno atrás de otro así que vamos a enseñarles cómo es la experiencia de cerrar tu casa vamos y hasta ahí va a llegar este vídeo señores y hasta ahí va a llegar este vídeo señores y en verdad que esa experiencia verdad de poder vender una casa una persona que tanto quieren una propiedad aquí en la florida es algo que te llena solamente de ver la felicidad y alegría en sus caras verdad cuando ya tienen esas llaves en sus manos es algo que yo no puedo explicar bien así que señores muchas gracias por mirar este vídeo y nos vemos en el siguiente let's go